Para vencer verdaderamente al populismo hay que lograr hacer cambios que duren, porque si no el populismo vuelve. Nosotros nos ilusionamos mucho en el año 2015 con que ese iba a ser el final del populismo y creo que la desilusión más grande para nuestro votante no fue no haber conseguido los logros económicos que nos habíamos propuesto o no haber conseguido algunos de los logros sociales. Yo creo que hicimos muchas cosas importantes, pero que obviamente no llegamos a los objetivos de máxima que nos habíamos propuesto. Creo que nuestro votante se sintió decepcionado porque volvió el populismo, porque creíamos que tres gobiernos kirchneristas habían alcanzado y tuvimos un cuarto y tenemos siempre el riesgo. Yo soy de las que creen que es un error pensar que el kirchnerismo ha muerto, como dicen algunos. ¿El kirchnerismo está terminado? Yo creo que no. El kirchnerismo tiene una habilidad muy grande por esconderse detrás de la máscara electoral que está en el clima de época. Hoy la máscara electoral del clima de época se llama Sergio Massa, alguien más parecía simpático con los mercados, parece más promercado, tiene como una pátina más liberal que los sectores más de izquierda del kirchnerismo. Algunos piensan más de derecha en sus ideas. Entonces, esta es la máscara de hoy. La máscara de hace cuatro años era alguien que dialogaba frente a un sector que se veía que no dialogaba, que iba por todo, un dialoguista que fue Alberto Fernández. Pero antes también tuvieron otras máscaras. El kirchnerismo de la sintonía fina, que vendía Cristina en el 2011. El kirchnerismo de la concertación con otros partidos políticos. En el 2007. Así que siempre tienen la habilidad de encontrar quién puede representar esa máscara detrás de la que se oculta, quien verdaderamente lidera este proceso político, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy la máscara se llama Sergio Massa. Y por eso no hay que confundir. Detrás de Sergio Massa son las mismas ideas. Está el kirchnerismo, que yo creo va a intentar refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Así que a tu pregunta, el lugar a conquistar, la batalla que tenemos que dar, sin dudas, vuelve a ser la de la provincia de Buenos Aires. Pero con dos condimentos. Yo creo que aprendimos de estos años, del 2015-2019, muchas cosas. Pero una de las cosas que aprendimos es que no alcanza con ganar una elección para vencer completamente al populismo. Para vencer verdaderamente al populismo hay que lograr hacer cambios que duren, porque si no el populismo vuelve. Si la gente no se siente satisfecha con los cambios, vuelve a la satisfacción inmediata que es el populismo. El populismo te da hoy lo que te va a quitar mañana. Se va comiendo todo tu futuro a costa de darte presente permanente. Por eso nosotros necesitamos no solamente ganar la elección, sino poder gobernar y poder gobernar y que la gente sienta que le mejoramos la vida. Esa es la verdadera clave para ganarle al populismo.